Música Hombre, a mí yo soy de los que no me gusta definirme a mí mismo, ¿no? Pero bueno, un poco fuera del fútbol me gusta relacionarme con la gente, soy bastante risueño, aunque también mi novia me dice que cuando me despierto por la mañana soy un poco insoportable, pero bueno, supongo que el mayor número de personas es así cuando se levanta, pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Pero bueno, me gusta ser ordenado, tener las cosas en su sitio y bueno, y poco más. Soy muy familiar, me gusta mucho estar con mi familia, ahora mismo pues que no estoy disfrutando de ella, pues lo paso entre comillas un poco mal, pero bueno, si quieras o no, se lleva con la mayor naturalidad posible, porque al final esto es lo que me da de comer, como quien dice. Hombre, obviamente es jugar en primera división, ¿no? Al final cuando uno empieza en esto del fútbol, lo que más quiere es llegar a lo más alto, y bueno, a mí todavía me queda camino por recorrer y obviamente mi deseo futbolístico, mi mayor deseo futbolístico, digamos, pues sería debutar en primera división y sobre todo no debutar, sino mantenerme ahí pues el mayor número de partidos posible, ¿no? Hombre, llegar al fútbol profesional, ¿no? Cuando eres muy pequeño y empiezas en esto del fútbol, siempre, bueno, con esa ilusión de decir que quieres llegar al fútbol profesional, pero ni se te pasa por la cabeza lo difícil que puedes llegar a ser, ¿no? Por lo tanto, el simple hecho de estar aquí ya entre estos elegidos a nivel profesional, yo creo que es un privilegio e intento pues cada día, o sea, sacarle partido y disfrutar de ello. Hombre, la felicidad es poder disfrutar de los tuyos en cada momento, que puedan ver cómo evolucionas en la vida y tú igual de ellos, y sobre todo, en mi caso, poder hacer lo que me gusta en todo momento, y sobre todo, que me paguen por ellos, pues, y poder vivir de ellos, pues, para mí es una felicidad tremenda, pero lo primero de todo, ya te digo, ver cómo los tuyos van evolucionando y cómo tú evolucionas, que ellos puedan verlo también, ¿no? Como te decía antes, hoy me gusta ser muy ordenado y ver las cosas fuera de sitio, por ejemplo, en mi casa o eso, me saca de mis casillas, ¿no? Por lo tanto, siempre intento tenerlo puesto a mi gusto y en cuanto hay algo que no está donde yo lo he puesto, pues, me pongo como una fiera, digamos, ¿no? Hombre, surgió la posibilidad de venir aquí, de buenas a primeras, porque fue todo bastante rápido, y la verdad que cuando estuve aquí con el Villarreal, ya, pues, paseando, lo típico que hacemos los futbolistas, cuando vamos de concentración, pasear por la ciudad donde vamos y demás, pues, con mis compañeros, la verdad que, por la zona ahora mismo que conozco, por el Córdoba Center, la zona del Vial y demás, pues, la verdad que nos maravilló y, bueno, desde ese momento, pues, esta ciudad quedó grabada, ¿no? Y se fue la posibilidad de venir aquí, pues, por lo tanto, en ningún momento lo pensé, porque, bueno, sabía que era una ciudad que me iba a gustar, que, encima, el campo era espectacular y la afición también se volcaba mucho con el equipo y, por lo tanto, en ningún momento, pues, negué la posibilidad de venir aquí, porque, porque era bastante atractiva, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? A lo largo de tu vida deportiva, pues, te encuentras con muchísimos entrenadores, con cada uno aprendes una cosa diferente, entonces, quedarme solo con una, pues, pues, no lo sé, no te sabría decir, si es cierto que, de cada, de cada año futbolístico y con cada entrenador que he estado, he aprendido muchísimo, he intentado aprender lo máximo, pero, bueno, quizás el año que más me ha marcado, por ser el anterior a dar mi salto al fútbol profesional, ha sido, bueno, cuando estuve en el Tenerife B, en segunda B, que, bueno, que fui máximo volador de todas las categorías de todos los grupos de segunda B, digamos, y, bueno, y en ese año, pues, yo creo que fue donde más aprendí, creo, no sé si por el entrenador, supongo que también gran parte de culpa la tuvo él, pero, bueno, ese año, pues, en cuanto a madurez y en cuanto a aprendizaje, yo creo que fue el más importante, sobre todo en mi carrera deportiva, ¿no? Hombre, cuando estaba en Tenerife, con mi grupo de amigos y eso, creo que cada semana, dos, tres veces en semana, solíamos hacer partidas de póker, ¿no? Por lo tanto, me gusta mucho el póker, bueno, incluso ahora en los viajes, en la guagua, bueno, aquí debería decir el bus, pues, pues, sí que solíamos hacer bastantes partidas y la verdad que, bueno, supongo que esa es una de mis aficiones, aunque ahora mismo no la practiqué tanto como cuando estaba en Tenerife, pero, bueno, me gusta mucho, también el pádel me gusta mucho también, bueno, cuando puedo, porque con esto del fútbol, pues, tampoco podemos estar haciendo demasiado, pero sí que una vez en semana me gusta ir a jugar al pádel y, bueno, y también el cine, el cine me gusta muchísimo y intento, pues, cada vez que pueda intentar escaparme, sobre todo cuando hay una película de Denzel Washington, que es quien más me gusta, como no, y, bueno, y poco más, ¿no? Esas tres aficiones creo que las destacaría por encima del resto. Hombre, en cuanto a grupo humano, pues, fenomenal, ¿no? Yo creo que esa es una de las bases por la que el equipo está donde está, porque dentro del vestuario, pues, pues, todos se llevan fenomenal y yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Y el club, pues, bueno, en cuanto al club tampoco tengo nada malo que decir, ni mucho menos, todo lo contrario, siempre, pues, la figura de su delegado, pues, siempre ha estado ahí para lo que he necesitado y en ese sentido, pues, no tengo ninguna queja, incluso, bueno, tengo una anécdota que me ocurrió ayer mismo, que incluso era el cumpleaños de mi novia hoy y tuve que ir a comprar un ramo de rosas y el delegado me tuvo que acompañar, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, pues, ni un tipo de queja, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, todo son palabras de agradecimiento y dentro del vestuario, pues, fenomenal. El fútbol, bueno, yo creo que son anatópico, ¿no? Pero el tema de la humildad yo creo que ha sido fundamental, ¿no? El hecho de no sentirte superior a nadie en ningún momento, tampoco inferior, ¿no? Está claro que al final ni una cosa ni la otra, pero yo creo que la humildad ha sido uno de los factores determinantes por los cuales, pues, al final estoy donde estoy, ¿no? Claro que cuando pasan los años y vas viendo compañeros tuyos que incluso con mayores condiciones que tú, pues, se van quedando en el camino precisamente por eso, por no tener humildad ni valores, pues, al final le vas dando valor a las cosas que antes a lo mejor no se las daban. Por lo tanto, yo creo que por encima de todo, yo creo que la humildad y el compañerismo, ¿no? Hombre, yo nunca he sido de marcarme metas, ni mucho menos. Siempre he intentado ir, pues, bueno, día a día, partido a partido en este caso y simplemente, pues, intentar llegar a lo más alto, ¿no? En este caso, pues, será la primera división y por lo tanto, ya te digo, ahora mismo, pues, te decía antes que para mí es un sueño jugar en primera división y por lo tanto no voy a parar hasta que, por lo menos, lo pueda conseguir, que lo consiga o no, pues, ya se verá, pero poner todo en mi parte para poder llegar, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Hombre, la verdad que ahora mismo no me lo he planteado, así es cierto que, bueno, te van viniendo unos pequeños bocetos, digamos, a tu mente y, bueno, vas pensando cosas, ¿no? Yo, en este caso, pues, me gustaría montar alguna que otra empresa o algo de esto y sobre todo seguir vinculado con el mundo del fútbol porque no me veo fuera del fútbol ni cuando me retire, ¿no? Por lo tanto, yo creo que seguiré vinculado seguramente, no sé en qué cargo, pero seguiré vinculado y, aparte, pues, bueno, intentaré, pues, montarme mis propios negocios para que, sobre todo para poder darle al trabajo a mi familia, ¿no? Porque tal y como está la cosa, yo creo que, bueno, lo más importante que uno tiene que es la familia, pues, y lo que puede tener es un trabajo, pues, por lo tanto, que menos que yo, que por ahora mismo puedo tener los medios, pues, intentaré dárselos, ¿no? Hombre, yo el mejor, no sé, tampoco, nunca me he considerado el mejor en nada. Sí es cierto que he peleado por ser el mejor en todo, eso está claro, pero, bueno, mi característica fundamental creo que es el remate de cara a gol, ¿no? Es donde más, dando más me siento cómodo y donde, bueno, más me han sacado rendimiento, ¿no? Es lo peor, pues, bueno, quizás en el tema físico, ¿no? Siempre ha sido un lastre que he tenido y, bueno, el otro día, pues, me queda la impotencia de, bueno, de que desde el minuto 50 y pico, pues, ya siento calambres e incluso, pues, no podía llegar a balones que debería llegar y, bueno, en ese sentido creo que ha sido un lastre siempre en mi carrera el tema físico. Hombre, casualmente el mejor consejo que me han dado ha sido cuando menos he estado jugando, ¿no? Hace dos años, bueno, hace dos temporadas en el Villarreal, pues, estaba participando más bien poco. Venía durante toda mi carrera ser prácticamente titular en casi todos los equipos en los que había estado y era una situación nueva para mí, la verdad que, bueno, me sentía bastante mal, preguntaba, me hacía muchas preguntas, ¿no? En mi cabeza, a mi alrededor, preguntaba que, bueno, qué era lo que estaba haciendo mal y eso y, bueno, y la verdad que, bueno, pocas respuestas tenía, pero sí que me dieron un consejo, ¿no? Que fue que trabajara cada día como el que más y que nadie me pudiera reprochar nada, ¿no? Que tuviera mi conciencia bien tranquila y que, bueno, y que le pasara la pelota del tejado de quien tuviera que tomar esas responsabilidades, ¿no? Por lo tanto, cuando se lo he comentado también, siempre, cuando hay momentos que no van bien las cosas, pues siempre me lo recuerdas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese ha sido un consejo que me ha marcado mucho. Casualmente fue el entrenador que tuve en el Tenerife de segunda vez, así que, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar. Hombre, Paco Gémez el otro día decía una frase y yo creo que se me quedará marcada también, ¿no? El hecho de salir al campo y debemos pensar cada uno que va a ser nuestro mejor partido, ¿no? El partido de nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que a partir de ese día, yo creo que eso es lo que voy a pensar cada vez que salga al campo, ¿no? Desde el campo lo disfrutas, ¿no? Desde la gradia y el banquillo, ni mucho menos. Bueno, o sea, el hecho de estar en el campo, pues, jugando, estás metido en el partido y no te das cuenta lo que estás generando en toda una afición, en todo un estadio, ¿no? Y sobre todo en el banquillo. Y cuando estás en el banquillo, bueno, sientes esa impotencia de saber que estás a un pasito, de no poder estar ahí, de, bueno, con ganas de decirle, míster, sácame, ¿no? Y bueno, y desde la grada, pues, la grada cuando más se sufre, ¿no? Porque, bueno, en el banquillo por lo menos puedes ayudar a tus compañeros y el entrenador lo cree conveniente. Cuando estás en la grada no hay nada que hacer. Por lo tanto, lo único que te queda es morderte las uñas y rezar para que tu equipo gane, ¿no? Por lo tanto, donde peor se vive es en la grada, luego en el banquillo y sobre todo donde más se disfruta es en el campo, ¿no? Hombre, la mentira, y lo voy a decir Antena, que antes me acabas de decir que somos poco humildes porque llevamos esos coches. Yo creo que eso no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver que llevamos buenos coches porque, con la humildad de cada uno. Por lo tanto, bueno, si tú, bueno, tienes una calidad de vida que te la puedes permitir, pues, ¿por qué no, no? Eso no tiene nada que ver con la humildad. La humildad va con cada persona. Yo creo que, yo creo que eso es una mentira, que todo el mundo piensa que los futbolistas somos muy prepotentes. Bueno, es cierto que hay algunos que sí, y bueno, y yo también he tenido mis momentos de prepotencia. No te voy a decir que no, tampoco soy ningún santo. Pero sí es cierto que, bueno, en ese sentido, la verdad que es una mentira para cada redundancia porque, porque al final no es todo oro lo que reluce, ¿no? Hombre, para olvidar, primero que nada, volvemos otra vez al tema del año de segunda B del Tenerife. Descendimos en, es que me cuesta mucho decir el bus, voy a decir la guagua, perdónenme la expresión, pero, descendimos en la guagua camino del aeropuerto, ¿no? Es una experiencia que no se me va a olvidar porque, bueno, es una experiencia terrorífica, ¿no? O sea, que no puedas defender, entre comillas, ¿no? Que no puedas, porque has tenido toda la temporada para defenderlo en el campo, pero digo, que no puedas defenderte en el campo y que tenga que ser en una guagua donde tengas que descender, la verdad que es lamentable, ¿no? Y algo para recordar, pues, bueno, quizás, como te decía antes, mi llegada al fútbol profesional, yo creo que es como traspasar una barrera, ¿no? El decir, bueno, ya he llegado, ahora tengo que seguir sacrificándome para mantenerme y, bueno, y poder darle esa satisfacción a los tuyos, ¿no? De que has hecho bien tu trabajo, de que has podido llegar ahí a base de trabajo, que nadie te ha regalado nada y eso es una satisfacción enorme, ¿no? Hombre, la verdad que ahora mismo, viviendo estos momentos como está el equipo, yo creo que solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Por lo tanto, vía Twitter, sobre todo, que, bueno, el día que se confirmó mi fichaje, pues, creo que fui trending topic casi en España o en Córdoba, por lo menos. Y la verdad que, bueno, en ese sentido, la gente, pues, tiene muchísimas ganas de verme jugar y, la verdad que el otro día, después del debut en casa, pues, la gente me ha apoyado bastante. Yo creo que es una afición que se vuelca muchísimo con el equipo, que lo da todo por estos colores. Yo creo que eso, al final, es otra de las claves por las cuales el equipo está donde está, ¿no? Porque tiene una afición volcada con el mismo y, por lo tanto, yo creo que entre eso y el buen grupo que hay dentro del vestuario y el trabajo del equipo, yo creo que esos son los tres factores fundamentales por los cuales el equipo está arriba, ¿no? Por la, digamos, por la, bueno, cómo lo vive la afición, cada partido, incluso los entrenamientos, va también bastante gente a verlo y yo creo que eso, al final, es fundamental en el devenir de un grupo. Hombre, de la ciudad, pues, llevo poco tiempo aquí. De momento, bueno, sé que, como te decía antes, hombre, yo también vengo de un sitio que es Tenerife, que también la prensa tiene mucho, mucho peso ahí en el equipo y en la isla, por lo tanto, tampoco me sorprende nada de lo que estoy viendo aquí. Sí es cierto que hay muchos medios de comunicación, hay mucha gente volcada en llevar, pues, bueno, las noticias del equipo y, bueno, eso es una labor fundamental, ¿no? Que muchas veces, muchos no la valoramos, pero que es algo que tiene que estar ahí para que un equipo sea grande o no, ¿no? Es una pregunta que no tiene respuesta, o sea, no sé cuánto vale, lo que decís es lo que se siente a marcarlo, ¿no? Y yo siempre he dicho, bueno, incluso he leído por ahí que un gol es el orgasmo del futbolista, ¿no? Y yo no voy a hacer menos y no voy a decir que no, porque la verdad es que es que meter un gol es la sensación, bueno, es como lograr lo máximo, ¿no? O sea, estar peleando todo un partido para conseguir gol, que es al fin y al cabo lo que te da ganar partidos, ¿no? Hacer gol y es como una satisfacción de decir, bueno, ya lo he hecho, ¿no? Ahora tengo que guardarlo como sea y que no me lo marquen a mí, por lo tanto, de ello, ¿cuánto vale? No sé decírtelo y sí sé decirte cuánto se siente. Hombre, depende de para quién, ¿no? Hay veces que, bueno, que ganas en el minuto 90 con un gol de penalti injusto, hay veces que obviamente lo pierdes y son frases que siempre suelen decir, ¿no? Esa es la grandeza del fútbol, ¿no? Que el fútbol, pues, es impredecible, nunca sabes qué va a pasar y a pesar de que un equipo sea, en teoría, superior a otro, nunca sabes si vas a ganar o no, entonces creo que eso, el fútbol es así por eso, ¿no? Porque él tiene esta grandeza, ¿no? Que es impredecible, nunca sabes qué va a pasar y, o sea, solo un escudo ni una camiseta te garantiza nada, por lo tanto, el fútbol es así por eso. ¡Gracias!